Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos estrenando un nuevo canal de emisión desde Facebook Live a través de la página de Facebook de la Universidad de Cartagena. Debido a que habían muchas solicitudes por escuchar esta transmisión, por llegarle a una cantidad de público que está muy pendiente de estas conversaciones, estudiantes, profesionales administrativos y algunas otras personas que se les facilita el canal de Facebook para acercarse con nosotros. Por tal motivo se encuentra al frente de este canal Ariel, el departamento de comunicaciones de la universidad y a partir del día de hoy vamos a contar con ese nuevo canal de transmisión y pues por este que es nuestro habitual sitio de encuentro, nuestro canal de Zoom de la Universidad de Cartagena de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Vamos a seguir con ese maravilloso viaje por el Caribe, por todas esas interconexiones culturales, económicas, geográficas y por todo ese mundo maravilloso de la cultura del Caribe en general y cual nos hermana con toda esa región. Iniciamos con la charla. Tenemos como siempre nuestro habitual auditorio repleto. Le cedo la palabra a usted. Muchísimas gracias. Gracias. Pues como siempre aquí muy contento de estar acompañado por ustedes y con el ánimo de seguir explorando estas historias del Caribe. Siempre he pensado que que uno de los grandes vacíos que hemos tenido nosotros en materia de educación, y esto es válido realmente para todo el Caribe, es los vacíos. Los vacíos en el sentido de que no no nos hemos puesto a pensar que, sobre todo en el caso nuestro, los colombianos que habitamos la costa Caribe colombiana, y en el caso general del pueblo de Colombia, que como lo he explicado, es, y desde el principio y con muchísima intensidad, un país Caribe, así como es un país pacífico, así como es un país andino, en fin, amazónico, pero que, por razones de nuestra historia, que luego hablaremos con calma, curiosamente hemos abandonado esta conciencia, ¿verdad?, esta idea importante de nuestra múltiple identidad en la nación, ¿eh?, y eso ha sido un gran vacío, pero la idea es empezar a provocar un poco el entusiasmo por este conocimiento, que en este caso, pues naturalmente no hay la intención de agotar, ni mucho menos un tema que es supremamente vasto y complejo, pero al menos dar algunas puntadas que ayuden a pensar el gran tema del Caribe. Yo quisiera, de todas maneras, empezar a, antes de empezar con la conferencia o con la charla, yo quisiera poder hacer una reflexión corta, pero creo que necesaria. Estamos todos conmovidos con las noticias de lo que en las últimas semanas ha estado viviendo los Estados Unidos y nosotros, sin duda, a través del seguimiento que hacemos, claro, de la televisión y de las noticias y de las redes, ¿no? Me refiero a los acontecimientos que se han desprendido de la muerte de George Floyd, el afroamericano, que para el consenso general fue prácticamente asesinado por un policía norteamericano, que además tenía ya 18 acusaciones de abusos. Yo me impresioné muchísimo, la verdad, y creo que muchísimo a nosotros. Me costó muchísimo trabajo seguir esa escena. Sobre todo, me costó muchísimo trabajo ver la corporalidad del señor policía, que con las manos en el bolsillo, como que quien estuviera completamente relajado, le quitaba la vida a otro ser humano. A otro ser humano y tres policías a su alrededor contemplaban la escena impasible, ¿no? Esta ha sido como la gota que derrama el agua del vaso. Ha habido toda clase de manifestaciones, no solo en Estados Unidos, en Europa, en las principales ciudades, y todas van dirigidas a la misma dirección, ¿no? Además de solicitar justicia, es un clamor universal o ponerle fin a las manifestaciones del racismo que están detrás, de alguna forma, de este tipo de actuaciones. Hay una larga, dolorosa historia que tiene que ver mucho, entre otras cosas, con nosotros, la gente del Caribe. Y lo que siempre tenemos que saber es que el racismo surgió asociado a la esclavitud. Es decir, la esclavitud trajo este sentimiento, estas emociones intensas hacia la población negra y trajo sobre todo una especie de, y sirvió sobre todo como una especie de legitimación de la misma esclavitud. De allí surgieron todos estos terribles estereotipos que luego han hecho muchísimo daño en la vida de los afroamericanos y en general de los afros en el mundo. Estereotipos en los que los afros terminaron siendo percibidos como seres inferiores, como seres defectuosos, como seres inmorales. Es decir, terminaron situados en una condición de inferioridad y en una condición completamente deshumanizada. Contra esa historia tenemos todo el derecho a resistir y a tratar de, desde la academia, desde la educación misma en las casas, tratar de estirpar esta terrible enfermedad que, como decía alguien, con mucha profundidad es quizás la peor de las pandemias que afecta a los seres humanos. Tenemos que vencer estos sentimientos. El racismo lleva al odio. Pero, como decía un gran pensador, el odio no se nace con el odio. El odio se enseña. Y decía este gran pensador, es más fácil enseñar a amar que a odiar. Entonces, deberíamos realmente esforzarnos por enseñar a amar. Creo que el deseo de todos nosotros de tener una sociedad igualitaria, de tener una sociedad de ciudadanos, donde haya igualdad de oportunidades, porque de eso se trata, no es una igualdad en abstracto, no. Que haya igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, pasa también por una profunda reeducación, no digo de la razón, de los sentimientos, de las emociones, que nos ayude desde la escuela, desde los primeros años, desde que los seres humanos ven la luz, que nos ayude a superar estos sentimientos traumáticos, profundamente traumáticos, que dan ocasión a un hecho tan devastador, tan profundamente condenable e inmoral, como fue este que hemos tenido que presenciar, desafortunadamente, la muerte de el afroamericano George Floyd. George Floyd. De modo que simplemente quisiera dejar ante ustedes esta reflexión y creo que todos nosotros tenemos que hacerla y tenemos que intentar construir un mundo mejor. Ese mundo mejor pasa, sin duda, por el sentimiento de sentirnos todos seres humanos, seres humanos en igualdad de espíritu, en igualdad de mente, en igualdad, en fin, en todos los sentidos. Todo intento de colocarse en una esfera superior o en un nivel superior es un sentimiento dañino, es un sentimiento que provoca, inevitablemente provoca acciones terribles y alimenta, sin duda, la exclusión, el odio, la marginalidad. De manera pues que nos unimos también hoy a este sentimiento de dolor y de dolor, porque esto no debería pasar jamás, y también de llamar a todos y a todas, hacer un gran esfuerzo porque podamos, no es fácil, no lo vamos a lograr en un día, ni en dos, ni en tres, pero si todos ponemos la voluntad y el Estado ayuda, el Estado, que muchas veces es el gran ausente de esto, si el Estado ayuda con políticas y entiende que tiene que haber una política prioritaria para estimular la armonía entre los seres humanos, para estimular la fraternidad entre los seres humanos y estipar los sentimientos de odio, estipar las exclusiones, y el Estado ayuda y hacemos de la educación el centro para la reeducación de los seres humanos en este sentido, yo creo que lo lograremos, lo lograrán nuestros hijos, lo lograrán nuestros nietos, pero nos toca a nosotros poner y hacer un gran esfuerzo para lograrlo. Yo he contado en el libro de Fronteras Imaginadas que escribí, hice un gran esfuerzo para contar cómo desde los días mismos de la independencia surgió un sentimiento y una racionalidad que se convirtió en una racionalidad que estereotipó a los afrocolombianos como seres inferiores y eso nos llega todavía ¿para qué nos vamos a engañar? Nos llega todavía al día de hoy. Consciente o inconscientemente todavía esos sentimientos están allí en la medida misma en que en general y según las estadísticas los afros viven de todas formas condiciones de inferioridad social en nuestro país. Bueno, volviendo entonces a nuestro tema tan ligado entre otras cosas al Caribe quisiera contarles lo siguiente. En la charla pasada me permití hablar de cómo el comercio había sido un factor fundamental a la hora de construir estos lazos que yo llamé lazos de intimidad, lazos de cercanía entre las gentes del Caribe y además por supuesto el comercio es un vehículo es un camino que lleva a que los seres humanos se encuentren facilita las rutas y los encuentros entre los seres humanos y en ese sentido lo que es formidable comprender es que estas rutas se van construyendo de manera alternativa y las van construyendo las gentes en el Caribe por encima de prohibiciones y reglamentos y cosas y nada igual de todas maneras hay un gran esfuerzo constante permanente por superar esas prohibiciones y por facilitar el comercio. Yo decía por ejemplo en la charla pasada quien lo creyera que Barú era un gran centro de comercio con este con los comerciantes holandeses el Gessie Maní fue un gran centro de comercio con los comerciantes holandeses Tenerife en el Magdalena fue un gran centro de comercio con los comerciantes holandeses y así también con otras naciones con otras naciones es decir estamos en siglo XVII XVIII y sin embargo hay todo un extraordinario movimiento las naciones se están moviendo el mundo se está moviendo realmente se está moviendo en el Caribe eso nunca lo deben olvidar ustedes de ahí nace también en el Caribe un gran sentimiento de universalidad ¿no? pero de eso podemos hablar más adelante bueno pero ahora yo dije que quería hablar con ustedes además sobre cómo nos imaginamos las naciones y para entrar en esto a propósito quiero contarles rápidamente lo siguiente rápidamente quiero contarles lo siguiente hay un maravilloso libro que desafortunadamente está agotado es este libro que está aquí que se llama Atlas de el comercio esclavo trasatlántico ¿verdad? este libro que lo escribe David Eltis y David Richardson este es un libro sumamente interesante es un libro lleno de es muy lindo además es un libro muy bien hecho lleno de mapas y va mostrando muy en detalle periodo por periodo cómo fue todo esto pero simplemente para que ustedes se hagan un poco a esta idea se hagan ustedes a esta idea según Eltis y Richardson que son además dos grandes historiadores dos grandes especialistas en los temas de clavitud según ellos dicen se puede contar siempre son números aproximados ¿verdad? pero ellos dicen se pueden contar cerca de 11 millones de africanos que desembarcaron que llegaron a territorio americano pero ¿qué tiene que ver eso con esta historia del Caribe? pues mira muchísimo y tiene que ver tanto por esto que les voy a contar que me parece que es muy importante además uno se sorprende cuando oye estas estadísticas fíjense en esto de esos 11 millones de esos cerca de 11 millones de africanos que fueron forzosamente traídos a nuestras tierras el 44% fíjense casi la mitad llega a un país a Brasil por eso es que Brasil hoy es considerado como el país en el mundo que tiene la más grande población de origen africano fuera de África y además algunos señalan incluso que es el otro país africano fuera de África y de ahí que Brasil por supuesto lo saben ustedes tiene una intensísima cultura creativa extraordinaria de origen africano por supuesto mezclada ya con otras cosas con otras corrientes la zamba por ejemplo tan famosa en el mundo la chica de Ipanema en fin todas estas zambas preciosas tiene mucho que ver con toda esa intensísima mezcla cultural pero fíjense el 44% pero fíjense si ustedes se ponen a pensar después de ese 44% estoy hablando de un periodo aproximado que arranca en 1500 es decir había clavos ya antes pero estas estadísticas en realidad son muy cercanas a lo que sucedió porque antes de 1500 llegaron pocos y va hasta 1867 y después de 1867 también llegaron relativamente pocos entonces cubre esta estadística en el siglo 16 17 y 18 casi todo ya a finales del siglo el siglo 19 ya a finales del siglo 19 prácticamente el comercio de la esclavitud de los de los esclavos está prácticamente fenecido pero fíjense en este otro dato si Brasil tiene el 44% si uno uniera todas las islas del Caribe las islas entonces tendríamos que entre todas ellas llegaron a las islas del Caribe el 38% de los esclavos 38% es decir prácticamente casi la misma cantidad que llegó en Brasil llegaron a Jamaica por ejemplo Jamaica fue la isla a la que más esclavos llegaron llegaron casi el 10% de los esclavos a Cuba llegó el 7.4 7.5% de los esclavos y todas estas islitas que yo les mostré que están en el lado oriental todas estas islitas llegaron si uno incluyera a Barbado a la pequeña isla de Barbado llegaron realmente 14% cuando hablamos pues de las islas del oriente de las islas pequeñas pero en total digamos el dato que nos interesa llegó como un 38% más de una tercera parte llegaron a los Estados Unidos llegaron en su conjunto muy pocos 3.7% de los esclavos llegaron a los Estados Unidos realmente en este periodo que va de 1500 a 1867 pero no voy a entrar en detalle pero en los Estados Unidos la reproducción de los esclavos la reproducción vegetativa es decir la que no necesitaba estar reimportando fue muchísimo muchísimo más intensa que en las islas del Caribe en las islas del Caribe la mortalidad de los esclavos era muy grande en las en los Estados Unidos era bastante menos la mortalidad pero eso tiene que ver también con condiciones de producción y este tipo de cosas lo que interesa saber entonces es que las islas del Caribe precisamente si ustedes se sitúan en digamos si ustedes se sitúan en el siglo 19 si uno hiciera una estadística del siglo 19 uno encontraría curiosamente que con la excepción de Cuba de Puerto Rico la excepción de Cuba Puerto Rico y Santo Domingo el resto de las islas ya digamos si uno mirara cuando entra digamos la historia al siglo 19 hasta mediados del siglo 19 y eso ya nos da un dato muy claro el 85% promedio es población afro descendiente es población afrodescendiente ahora ustedes se preguntarán y bueno y qué pasa en el medio nuestro qué pasa con nosotros verdad qué pasa con la población afrodescendiente en el caso nuestro de de la provincia de Cartagena pues mire si uno se pusiera a a mirar Germán Colmenares dijo en un estudio hace años que a Colombia si que entraron a quedarse en Colombia dicen pues debieron entrar aproximadamente se quedaron digamos en Colombia aproximadamente unos 120.000 esclavos que comparado pues con Cuba donde llegaron cerca de 800.000 o Haití donde llegaron cerca de 800.000 pues seguramente es pequeño pero desde el punto de vista de nuestra historia también es un número muy significativo ahora ahora si uno coge el censo de finales del siglo XVIII 1778 uno va a observar aquí una cosa muy interesante la provincia de Cartagena no lo que era la provincia grande de Cartagena que incorporaba a Sucre Córdoba todos esos territorios pues la provincia de Cartagena era la que más esclavos tenía a finales del siglo XVIII lo que quiere decir que fue la provincia a la que más llegaron esclavos más que al Chocó más que a la provincia de Popayán más que a cualquier otra más que a cualquier otra es decir el Caribe perdón el Caribe colombiano completo recibió más esclavos que Antioquia que era la región minera en el siglo XVII y que el Chocó que era la región minera en el siglo XVIII y la provincia de Popayán toda pues el Caribe colombiano todo recibió más esclavos recibió más población africana y si uno coge por provincias si uno coge por provincias bueno la provincia de Cartagena y la provincia de de Popayán toda ella eran las que tenían un número mayor de esclavos en 1717 en 178 o sea en el momento de mayor digamos ya de ahí en adelante la esclavitud va a decrecer va a decrecer entonces ¿por qué es importante esto que estoy planteando? porque de todas maneras claro nuestro caso se diferencia porque es muy interesante observar esto hay una diferencia importante en el sentido de que en todo caso en el Caribe colombiano y en particular en Cartagena ya a finales del siglo XVIII la población mayoritaria no es una población esclava la población mayoritaria en realidad a finales del siglo XVIII en Cartagena y en el Caribe colombiano es una población libre y es una población libre que además está mezclada es una población libre mezclada digamos el 62% de la población más o menos ya es una población libre en donde todavía hay claro en esa población libre hay muchos negros libres pero también hay ya muchos mezclados mulatos y mestizos etc zambos etc y pero 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 de todas maneras esto nos indica que la población afro era sin duda una población muy grande y era nuestra población mayoritaria en Cartagena sin duda ninguna uno ve el censo y es perfectamente claro que la población mayoritaria en nuestra ciudad era la población mulata y negra tanto esclava como libre ahora en el Caribe todo además de la población afro había una gran población indígena de la cual no vamos a hablar ahora pero que también fue ignorada invisibilizada hasta cierto punto pero que en finales del siglo XVIII era una población muy grande no muy grande tan grande bueno no tenemos los datos exactos porque es muy difícil tenerlo porque no había el censo no los recogía pero sabemos que era muy grande y que probablemente era como como población era quizás la más grande de ahí pues que en el Caribe colombiano la mezcla es muy intensa que no fíjense en el Caribe insular no está la presencia nativa llamamos nosotros indígena no está con la intensidad que está en el Caribe nuestro esa es otra gran interesantísima diferencia interesantísima diferencia aquí es una mezcla muy intensa pero en cuya mezcla la población afro juega un papel determinante juega un papel muy importante y ustedes lo ven reflejado en el folclor lo ven reflejado en nuestra música lo ven reflejado en nuestra danza etcétera etcétera ahora bien ¿qué tiene que ver esto con la nación? ¿por qué esto es importante para hablar de la nación? porque aquí otra vez me parece que es interesante que ustedes me permitan hacer una pequeña síntesis de cómo también los procesos de construcción de la nación en lo que llamamos el Caribe insular se diferencian de los procesos de construcción de la nación en lo que llamamos el Caribe continental o sea este Caribe al que nosotros pertenecemos ¿verdad? que arranca ahí arriba en la Guajira y va por todo el litoral por todo el litoral ¿verdad? coge Panamá y luego sigue Costa Rica y bueno Guatemala Salvador Guatemala y luego Honduras Nicaragua y luego perdón Nicaragua antes Honduras y luego llega hasta México llega hasta México bueno todo ese litoral Caribe la parte Caribe ¿verdad? lo que nosotros llamamos el Caribe continental tiene una profunda diferencia en relación con el mismo proceso de formación de la nación comparable con las islas del Caribe ¿qué pasa con las islas del Caribe? bueno las islas me refiero a Cuba me refiero a Jamaica me refiero a bueno a todas las islas que les he ido mostrando en las charlas anteriores ¿verdad? que me parece que vale la pena mirar y estaba intentando allí entrar a mostrarles rápidamente el mapa pero no sé si me permitirá la coordinación mostrarlo que sería más fácil pero bueno no importa ya los hemos visto y yo creo que ya hemos visto el mapa en otras ocasiones de manera que hay una diferencia importante entre las islas y entre las islas y la parte continental ¿cuál es esa diferencia? las islas en primer lugar no llegan a la nación de una manera digamos a través de una guerra quizás la única que llega a través de una guerra realmente a la nación como una guerra revolucionaria de tipo nacional es Cuba Santo Domingo se ve envuelta inevitablemente ¿verdad? este y por supuesto Haití Haití que constituye no solo una guerra nacional sino una guerra de liberación de los esclavos también al mismo tiempo al mismo tiempo que crean la nación pues crean también el espacio de libertad para todos los esclavos entonces pudiéramos decir que esa primera gran revolución de tipo nacional fue la haitiana ¿verdad? este en el caso particular de las islas ¿no? en el caso particular de las islas en 1791 92 empezó esa gran revolución haitiana que llevó a la constitución de la nación haitiana 1804 ahora bien Cuba sería la segunda a principios del siglo 19 ¿verdad? en 1902 pero la revolución que arranca desde mucho antes y hay una gran lucha y una gran guerra en 1898 ¿verdad? pero no voy a entrar ahora en detalles sobre eso pero me interesa es marcar una diferencia que considero interesante ¿no? el resto de las islas cuando uno mira hacia las islas inglesas y y y y mira digamos a Jamaica y a Trinidad y a Barbados y a todas esas islitas de la parte oriental uno se da cuenta de algo muy interesante estas islas llegan a la nación muy tarde en realidad a partir de 1960 se van independizando y van estableciéndose como nación 1962 ¿verdad? es cuando Jamaica y Trinidad por primera vez en esas islas inglesas se establecen como nación ¿pero qué había pasado antes? pues que habían estado bajo el dominio de los ingleses y a finales de 1950 negociaron negociaron con los ingleses su independencia sin que ello provocara una guerra fuerte ni mucho menos provocaron su independencia pero otra cosa muy interesante el primer esfuerzo fue tratar de crear una federación ¿ya? o sea ponerse de acuerdo diez islas del caribe inglés y crear una federación había sido un sueño desde finales del siglo XIX ¿verdad? con los grandes el mismo este bueno grandes patriotas en Puerto Rico venezolano en fin habían soñado con la idea de una gran federación antillana que uniera no solo al caribe inglés sino al caribe español a todos ese era un gran sueño ¿no? la federación antillana pero solo hasta 1900 finales de los 50 1957 si mi memoria no me traiciona se crea la federación con diez países entre los cuales los más importantes eran sin duda Jamaica Trinidad Barbados y las otras pequeñas islas del lado oriental del lado oriental lo que perteneció al caribe inglés al imperio inglés pero fíjense bien lo que sucede crean la federación y a los tres cuatro años la federación se acaba hay una tremenda fuerza centrífuga centrífuga es decir la federación se acaba simple y llanamente se acaba y cada una va cogiendo su propio destino la primera Jamaica y Trinidad se constituyen como nación y luego siguen las otras hasta 1980 se siguen independizando y construyendo naciones ¿qué podría uno reflexionar de esto? uno podría reflexionar que hay unas tradiciones en cada isla en cada territorio enmarcado en el mar unas culturas unas tradiciones o uno podría pensar cínicamente como pensó Naipol cuando escribió su libro The Mimetic Man que los simuladores se tradujo en español donde muestra que con mucho cinismo que fueron los políticos los que cada uno quería mandar en una pequeña isla y entonces cada uno se encargó de crear su propia nación para mandar en su pequeña isla algo de eso también dice Gordon Lewis este gran científico social que vivió muchos años en Puerto Rico que escribió un libro muy interesante que se llama The Growth of the Modern West Indies ¿verdad? el crecimiento de las indias occidentales el crecimiento de las indias occidentales modernas algo de eso hay algo de eso hay pero también bueno respondían a unas tradiciones y a unas diferencias y a unas digamos aspiraciones y ambiciones que finalmente sería largo contar esta historia pero el hecho es que la federación no sobrevive ¿verdad? y se acaba eso es una historia bien interesante pero no nos da tiempo a contarlo ahora se acaba y cada nación coge y cada isla coge y se construye como una nación y hay otras que simplemente no llegan a ser un estado digamos uno tiene las uno tiene las francesas Martínica y Guadalupe que siguen siendo hoy literalmente departamentos de Francia y se llaman así departamentos de ultramar ¿no? de Francia son en todo sentido territorios franceses ¿no? uno tiene el caso de Puerto Rico que es un caso muy especial ¿no? este es un caso muy especial que es el caso de del estado libre asociado que es una fórmula que mantiene a Puerto Rico en una relación prácticamente colonial con los Estados Unidos pero un detalle si quiero agregar aquí a mí me impresionó siempre oír los himnos en el Caribe Insular los himnos nacionales por ejemplo en Jamaica en Trinidad ¿no? y compararlos con el himno colombiano ¿no? si ustedes oyen los himnos y en curiosidad entran y ponen los himnos que son muy bellos además ustedes verán que el himno nacional de Jamaica y el himno nacional de Trinidad son himnos profundamente religiosos profundamente religiosos bellamente religiosos tienen una connotación patriótica y religiosa también interesantísima yo siempre he pensado que el papel de las iglesias sobre todo batistas y metodistas y otras más pequeñas fue fundamental y es fundamental en la historia de las poblaciones afros inmensamente mayoritaria en las islas y claro no está el eco de la guerra no está ese eco de la guerra que está en el himno nuestro ¿verdad? los himnos nuestros o en la marselleza de Francia ¿no? son himnos de guerra ¿no? pues eso marca una diferencia muy interesante muy interesante en la historia digamos sociocultural y política de las islas y de nosotros ahora en brevedad del tiempo ¿verdad? porque todo esto daría muchísimo tiempo si nos situamos entonces en Colombia para escoger un país del Caribe continental pero ojo con esto que voy a decir que es muy interesante para que lo reflexionen pese a que la población es inmensamente mayoritaria tanto en Jamaica como en Trinidad ¿verdad? es población la población negra es inmensamente mayoritaria pues en Jamaica en realidad no hay un presidente negro sino hasta los años noventas cuando Tom Patterson es presidente de Jamaica no lo hay antes no lo hay es decir es muy interesante esto era como decía el gran pensador C.R.L. James era el gobierno de los brownies brownies es mulatos gobierno de los mulatos y Trinidad parecido también que Eric Williams era mulato mestizo algo así pero solamente más adelante Eric Williams hace 21 años o 25 años o 25 años algo así va a ser primer ministro de Trinidad gran pensador gran historiador y todo lo que ustedes quieran esto 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 es llamativo llamativo pero lo otro es cuando ya nos trasladamos a Colombia y antes de hablar de Colombia cuando hablamos de todo el Caribe continental cuando hablamos de la parte de Nicaragua que es un país que es con un litoral caribeño importante o hablamos de Guatemala o hablamos de Costa Rica que son litorales importantísimos Honduras cuya riqueza está allí cerca del litoral en fin Panamá ¿no? ¿qué encontramos? ¿qué encontramos? ¿qué cosas tan curiosas? Colombia ¿qué encontramos? México que las capitales nunca están en el Caribe las capitales siempre están al interior de la República o en el caso de Panamá en el Pacífico pero no están en el Caribe ninguna de ellas está en el Caribe eso es muy interesante para estudiar un poco la geopolítica y la historia de nuestros países claro eso tiene razones sin duda importantes que hay países que crecieron más hacia el Pacífico o más hacia el interior los desarrollos del Caribe fueron quizás posteriores pero casi todos estos países construyeron su riqueza moderna en el 19 y en el 20 en el Caribe ¿eh? en el Caribe ¿cómo eran identificadas estas naciones centroamericanas? si no como grandes ¿cómo las llamaban despreciativamente? de Banana Republic y ¿dónde se cultivaba el banana? pues en el Caribe las grandes plantaciones de café muchas muchas de estas riquezas en realidad muchas no todas pero muchas de estas riquezas surgieron en el Caribe hombre sin duda era mucho más importante Colón que Panamá en el Pacífico pero Panamá era la capital y no Colón entonces cosas cosas interesantes la ciudad Panamá y no y no y no Colón y Colombia bueno Colombia es una historia complicada porque el problema de la nación en Colombia es que como ustedes si ustedes no lo olvidan el sueño de Bolívar en realidad era el de crear una gran Colombia no era crear lo que tenemos hoy no el sueño de Bolívar se parecía un poco al sueño de Vestances y a los patriotas este del Caribe a finales del siglo en la segunda mitad del siglo XIX que querían tener la gran confederación de las Antillas pues el sueño de Bolívar era algo parecido era era confederar unir en una sola república las naciones que él había independizado el Perú el Ecuador Panamá Colombia en fin lo que hoy es Bolivia ese era el sueño de Bolívar y y hasta pensó dicho sea de paso en un proyecto lo tenían incluso armado ya montado en un proyecto para liberar a Cuba y a Puerto Rico que en esa época como ustedes bien lo saben pues seguían siendo colonias españolas y lo fueron hasta finales del siglo XIX ese proyecto estuvo montado estuvo listo y todo parece indicar que fueron ciertas advertencias venidas del país del norte las que no permitieron que eso se viera en fin no tenemos certeza sobre eso lo cierto es que Bolívar crea la gran Colombia y qué pasa con la gran Colombia el sueño del libertador muere con él porque en el fondo lo que sucede es que ya en el año 30 era evidente y Venezuela perdón que no la mencioné Venezuela que la otra república de la gran Colombia el sueño del libertador muere con él ya Venezuela antes de morirse Bolívar ya Venezuela se había separado para todos los efectos y y otra vez esta tendencia centrífuga tremenda nuestra la tendencia centrífuga aquí no pasó por otras razones históricas no pasó lo que en Estados Unidos que prácticamente se pusieron de acuerdo un continente entero y se montaron y crearon la república desde el sur hasta el norte aquí no pasó eso estas tendencias centrífugas nuestras fueron sumamente fuertes éramos digamos naciones muy difíciles territorios o lo que fuera colonias de España muy difíciles de poner juntas y sucedió que se terminó la gran Colombia muerto Bolívar se dividió se partió en pedazos y nosotros nos quedamos con lo que era la audiencia de la nueva Granada pero debo contar algo antes que me parece que es muy importante para imaginarse la nación en el Caribe antes de que eso pasara y antes de que Cartagena fuera prácticamente derrotada y destruida en gran parte por el sitio del reconquistador Pablo Morillo en el año de 1815 antes de eso hay un momento en que fíjense bien como fíjense como la cosa arranca Cartagena se establece como república soberana desde el primer momento desde el año 11 es una república soberana que trata de crear una confederación que no se logra crear por los enfrentamientos entre Bogotá y Tunja Cartagena y Bogotá Bogotá y Popayá no se logra crear pero Cartagena desde esa época hay un momento en que piensa que se puede crear una república del litoral y sabemos hay un documento que sabemos que envían unos delegados a Bolívar para hablar sobre esto no sabemos qué pasó al final si los delegados llegaron si hablaron con Bolívar qué resultó no lo sé pero hubo esa idea y y el hecho y el hecho real es que siempre hubo el temor en el siglo XIX de que la provincia de Cartagena pudiera separarse la provincia de Panamá se separó en determinados momentos regresó en fin y se separó definitivamente en 1903 pero qué fue lo que sucedió cuando entonces la gran Colombia se desapareció es que nosotros quedamos digamos se dividieron el territorio este dividido según las administraciones coloniales que hubo antes entonces la capitanía de Venezuela se convirtió en una república Panamá se convirtió en una república que luego entró voluntariamente a ser parte de la república de la nueva Granada que es hoy la república de Colombia la provincia la presidencia de Quito se convirtió en la república del Ecuador y así sucesivamente el Perú pues en el Perú y luego Bolivia se independizó del Perú pero fíjense lo que pasó con nosotros a nosotros quedamos bajo lo que era la real audiencia y como tal Cartagena estaba ya completamente derrotada la capital la capital quedó donde quedaba la capital de la audiencia en Bogotá en Bogotá y entonces se creó una república muy extraña muy extraña una república con muchísimas dificultades para constituirse en una nación de verdad para construir un sentimiento nacional profundo muy difícil y lo que sucedió finalmente fue que Bogotá terminó consolidando una república que tuvo más el carácter de una república andina ustedes pónganse a pensar en esto cuando se crea la república nuestra república en el año de 1832 que ya queda totalmente definido esto la nueva granada esta república que se crea habita sus habitantes habitan en un tercio si acaso del territorio dos tercios del territorio están prácticamente deshabitados digo ojo prácticamente porque son muy grandes esos territorios pero tienen poblaciones tienen poblaciones indígenas pero que para efecto de la mentalidad del siglo XIX no son parte de la nación simplemente no son parte de la nación existen en un papel existe en un papel existe un un mapa pero la nación como tal existe en un tercio de ese territorio en un tercio esos otros dos tercios no tienen historia es decir cualquiera de nosotros si tú le preguntas a cualquiera quienes habitaban los llanos quienes habitaban de los llanos hacia adentro quienes habitaban el caquetá la amazona hasta ahora los antropólogos nos están educando en eso pero eso no existía en la mentalidad del hombre nuestro del siglo XIX ni mucho menos del principio del siglo XX existíamos en un tercio del territorio pero que pasaba en ese tercio que la población se concentraba mayormente en las provincias de los Andes la mayoría de nuestra población estaba en la provincia de los Andes o sea en todo lo que era la meseta cundiboyacense ¿verdad? y lo que era la gran provincia del Cauca ¿no? el gran departamento del Cauca que se llamó inicialmente la provincia de Popayán que era departamento inmenso ¿verdad? Antioquia el Cauca Boyacá Dinamarca constituían el centro poblacional ¿verdad? ahí vivía el mayor número de personas y además eran el poder político porque lo que sucedió con el Caribe nuestro es que perdió el poder lo perdió y la nación empezó a construirse desde su centro andino ¿verdad? pero ahí pasaron dos cosas interesantes que voy a tratar de dejar resumidas para la próxima charla poder desarrollarla con toda la calma del caso pasaron dos cosas interesantes la primera es que paralelamente a que construíamos una nación de un fuerte sabor andino hasta el punto que cuando tú intentabas estudiar a Colombia en el exterior por ejemplo tú cogías tú llegabas a estudiar a los Estados Unidos todavía hasta hace poco llegabas a estudiar a los Estados Unidos y Colombia pertenecía al grupo de naciones andinas jamás se estudiaba como Caribe ni había mención de la eso lo hemos logrado nosotros ahora pero eso ni siquiera se mencionaba ¿verdad? en los programas de estudio sobre Colombia entonces sucedió dos cosas muy interesantes en la medida en que se construía el país como un país andino al mismo tiempo su región Caribe su región Caribe construía una intensísima y estrecha relación con el resto del Caribe su región Pacífica construía una intensísima relación con su región Pacífica uno no se puede imaginar cómo era de intensa la relación de Panamá por ejemplo con el Cauca con el Chocó y el sur ¿verdad? el Pacífico allá Tumaco con el sur con la parte de Esmeraldas de Ecuador entonces pasó una cosa muy curiosa y es que surgió una nación dotada de emociones y sentimientos regionales muy fuertes porque no cuajaba un sentimiento nacional ¿verdad? porque además las culturas de las regiones seguían nutriéndose de su relación propia ¿no? este los Caribe se nutrían de su relación con el Caribe los del Pacífico se nutrían de su relación con el Pacífico ¿verdad? y eso hizo que los lazos nuestros los nuestros los del Caribe colombiano con el resto del Caribe en vez de desaparecer se volvieran mucho más fuertes más intensos y más íntimos como lo podré mostrar en la próxima charla mucho más íntimos fueron los lazos nuestros cuando ya éramos nación en el siglo 19 sobre todo ¿verdad? con Cuba con Jamaica con Curacao en fin con el Caribe con el Caribe ¿no? fueron lazos muy intensos con República Dominicana en fin entonces claro pertenecíamos a una nación que se autoconstruía como una nación con valores con cosmovisiones desde los Andes y esto creaba una situación muy complicada además de que políticamente teníamos también una situación muy complicada porque el siglo 19 está atravesado atravesado por los sentimientos regionales fuertes que provocan guerras sucesivas no guerras sucesivas no sólo guerras nacionales de las cuales se dice que hubo bueno no lo sé alguna gente dice que goce pero pero las que fueran hubo guerras civiles nacionales a lo largo de todo el siglo 19 pero también hubo cantidades de conflictos interregionales y locales era una nación que no acababa de construir su propia estabilidad y su propia armonía ¿verdad? y en la cual entonces imaginarnos la nación fue muy complicado fue muy complicado porque lo que surgió y con esto voy a terminar para poder explicarlo mejor el próximo miércoles lo que surgió y eso lo explico en detalle los que quieran leerlo en detalle por favor lean mis ensayos de fronteras imaginadas ahí yo explico en detalle ese proceso lo que surgió finalmente fue una nación que consolidó el sentimiento de superioridad andino ante el sentimiento pacífico o caribe es decir hubo una lenta gradual permanente construcción de manera tal que los caribeños terminamos en general me refiero el caribe fue visto como una región habitada fundamentalmente por afros ¿verdad? por descendientes de afros y por descendientes de indígenas caribeños que constituían una población inferior porque en el siglo diecinueve nuestra mirada eurocéntrica que es la mirada que está en el centro del país y que se cultiva de manera muy fuerte en el centro del país en el mundo andino es una mirada que mira hacia el caribe como como poblado por gentes inferiores y que mira su territorio como un territorio este los territorios calentanos los territorios calientes tropicales son territorios inferiores también inferiores y eso se consolida de una manera extraordinaria en la nación del siglo diecinueve así se piensa la nación del siglo diecinueve y así se legitima la superioridad de una cultura sobre la otra de unas poblaciones sobre las otras es un proceso complejo pero que le que le que le da una fisonomía muy particular a Colombia a mí me gustaría naturalmente poder explicar esto un poco más en detalle en la próxima charla y explicar un poco más en detalle cómo finalmente se da ese encuentro tan íntimo cómo se fortalece al mismo tiempo ese encuentro tan íntimo del caribe y cómo y cómo terminamos siendo tan distintos no es decir si uno se colocara y con esto voy a terminar porque he dicho que no voy a hablar nunca más de una hora si uno se colocara bueno todavía cuando yo llegué a Bogotá en 1970 era como llegar a otro país pero imagínense cuando la gente llegaba de la costa a Bogotá a principios del siglo XX dos países completamente distintos en 1950 éramos dos países completamente distintos hasta en el vocabulario éramos distintos en la música éramos distintos en el baile éramos distintos en la manera de vestirnos éramos distintos en la manera de caminar de gestualizar en todo éramos distintos puede que hubiera costeños educados que trataban de comportarse como la gente en Bogotá eso es verdad porque era lo dominante lo dominante pero si lo miramos a nivel de pueblo de pueblo o sea de la inmensa mayoría éramos absolutamente diferentes corporalmente físicamente éramos totalmente distintos ¿verdad? ahora hoy y lo vuelvo a repetir lo repetiré cada vez que pueda yo no estoy ni por asomo pensando en proyectos separatistas ni cosas de esas locas yo hoy estoy convencido que Bogotá paradójicamente en Bogotá se está recreando la nación ahí nos estamos encontrando todos todos nos estamos encontrando ahí y ahí está surgiendo una nueva población uno lo ve cuando va lo ve en la alegría de la gente en la exterioridad de la gente en los colores de la gente en el físico mismo todo está cambiando y eso bienvenido porque ahí se está construyendo desde ahí radia de alguna manera una nueva nación ¿verdad? ahí nos encontramos todos pues acabo de cumplir me falta un minuto para cumplir la hora o sea que aquí termino y prometo que no quería dejar de hablar sobre esta experiencia interesante de la creación de la nación en el Caribe los caribeños viven insulares sus grandes pensadores todos viven todavía con el sueño de la integración y de la cooperación de las islas y algunos sueñan ya con la cooperación entre las islas y el Caribe continental cosa que indudablemente llegará de eso hablaré un poquito también en la próxima charla pues muchísimas gracias a todos y a todas la verdad yo agradezco muchísimo su paciencia de acompañarme hasta el final de esta charla muchas gracias